Yaris 2024, bueno, efectivamente la estética tiene algunos cambios, quizás no muy dramáticos, pero bueno, temas como las llantas que son de nuevo diseño y una gama actualizada de colores, pero efectivamente por dentro sí tenemos cambios importantes, actualizando el equipo multimedia y la instrumentación, ahora totalmente digital, y efectivamente lo más importante es lo que no se ve, una nueva mecánica un poco más potente de 130 caballos con la última actualización de nuestro sistema híbrido, quinta generación, vamos por la quinta generación, y que consigue unas prestaciones algo superiores a la otra unidad que teníamos hasta ahora, de 116 caballos, y manteniendo unos consumos igual de bajos. En abril, concretamente, del 99 fue cuando se introdujo la primera generación de Yaris, que bueno, pues abrió un camino completamente nuevo para nosotros, esta es la cuarta generación ya del Yaris, y bueno, pues más de 10 millones de unidades fabricadas hasta ahora, la mitad de ellas en Europa, un coche que ya es muy habitual en nuestras carreteras, y bueno, y que ahora mismo, pues es uno de los tres modelos más vendidos en España, ya desde hace tres años, lo cual, pues bueno, nos llena de orgullo, es un camino muy largo, hemos llegado hasta aquí, pero bueno, nuestra propuesta con este Yaris 2024, creo que está la última, en todos los aspectos más valorados por los clientes. Una de las claves de nuestro coche es lo bien que hablan sus propietarios a otros potenciales propietarios conductores, es un coche que hace amigos de alguna manera, es un coche tremendamente fiable, desde las primeras unidades hemos tenido siempre unos resultados fantásticos, de rendimiento, de fiabilidad, durabilidad, de hecho muchos ya le siguen en la carretera, y otro de los parámetros siempre ha sido un poco la inteligencia de la construcción, es un coche compacto, pero muy inteligente, soluciones inteligentes, con mucho espacio interior, con unas mecánicas que consiguen restracciones suficientes, pero con unos consumos bajísimos, no igualados en la industria, y bueno, pues quizás esto es lo que resume el éxito de este modelo en Europa, un coche pensado, diseñado, construido para el público europeo, aunque también se vende en otras regiones del mundo, pero la región europea es la que toma el liderazgo. Siempre intentamos construir los coches para que duren muchos años y por supuesto la seguridad de serie al nivel más alto, no solo el que nos obliga a la industria por las normativas que van apareciendo, la última que se tiene que cumplir a partir de este verano, del mes de julio, pero nosotros vamos más allá introduciendo sistemas de serie, más allá incluso de lo que nos obliga a la normativa, siempre para conseguir reducir los accidentes a todo lo posible, incluso a cero. Sí, un buen año para nosotros, también 2022 ya fuimos líderes en el mercado español, volvemos a serlo en 2023 y hemos vuelto a arrancar 2024 también en primera posición, pero bueno, nosotros siempre decimos que liderar las ventas, pues bueno, es un número que no nos disgusta, pero el importante es satisfacer los clientes, al final el volumen de ventas viene cuando se hacen las cosas bien, todo el equipo, la red de concesionarios y todo el equipo de la compañía, tanto en España como fuera de España, para, bueno, ya te digo, como consecuencia de entregar a los clientes los productos que necesitan y hacerlo bien, pues vienen los volumen de ventas.